Me acuerdo que cuando era pequeña, de pronto había un sábado por ahí esporádico donde mi mamá tenía una genial y maravillosa idea de levantarse y decir, bueno, a ver, hoy es día de ordenar y acomodar. ¿Cómo? Me ponía bravísima, un sábado. Hoy no vamos a ir a nadar, a jugar, a andar en bici, a hacer algo diferente, divertido, es sábado, ¿no? Hoy es día de ordenar, de quedarnos ordenando, acomodando, hay mucho chuncha, hay muchas cosas, están muy desordenadas, ¿ok? Ni modo. Entonces, cada una, para el cuarto, para la sala, para los clóset, si nos teníamos que quedar ahí casi que todo el día, viendo a ver qué chunches habían viejos, yo todo lo guardaba, cuánto papelito me daban, cuánto chunchito me daban, cuánto sticker me pegaban, yo la pegaba en algún lado. Entonces, ¿eh? Había que ver qué había viejo, qué había desordenado, qué había en el lugar que no era, de pronto había algo del baño en el cuarto, de la sala, en la cocina, y empezar a ordenar. Y pasábamos, como les digo, casi que todo el día en esto. Al final de cuentas, era un poco cansado, aburrido, pero definitivamente era algo importante. ¿Por qué les estoy contando esto? Porque hoy nosotros vamos a tener un día o un tiempo así. Un tiempo de ordenar, un tiempo de acomodar. Nos encanta tener tiempos, ¿verdad? Como de spa, como de chineo, como tiempos un poquito más divertidos. Pero de pronto estos tiempos de orden son importantes. Como decía el salmista, ¿verdad? Señor, escudriña mi corazón, escárbalo. Muéstrame qué cosas hay ahí que a mí me son ocultas, que yo no puedo ver, ¿verdad? Y abre mis ojos, muéstramelas, para que de pronto las pueda ordenar, ¿verdad? Para que de pronto las puedas quitar. Hay muchas veces cosas en nuestro corazón que las empezamos a acumular, que las empezamos a guardar ahí. Y son cosas que no están trayendo fruto de vida. O de pronto hay cosas en nuestro corazón, sobre todo, que están en el lugar que no deberían de estar. Y eso, principalmente, es lo que hoy nos vamos a concentrar. Y nos vamos a dar cuenta que cuando nosotros tenemos estos tiempos, estas pausas, y verdaderamente reflexionamos y le pedimos al Señor que nos muestre qué áreas en nuestra vida tenemos que ordenar, entonces de pronto empezamos a ver fruto que no habíamos logrado ver. ¿Están dispuestos a tener este rato? Ok, perfecto. David también decía, como el siervo brama por las corrientes de agua, así clama mi alma por ti, Señor. David reconocía que hay un anhelo, una necesidad enorme en el corazón por esa presencia de Dios. O sea, lo describió de una manera perfecta y maravillosa. Desde que fuimos creados, el Señor nos creó con esa necesidad, con un vacío, con diferentes tipos de necesidades de que tienen que ser saciadas. Necesidad de ser amados, necesidad de ser aprobados, necesidad de tener una identidad, necesidad de tener un valor. ¿Verdad? Ustedes y yo lo sabemos, un montón de vacíos y un montón de cosas que de pronto empezamos en esa constante búsqueda de ver, ¿cómo hago para completar esto que siento aquí adentro? Y también sabemos que ahí afuera el mundo nos ofrece un sinfín de formas como completar esos vacíos, ¿verdad? Prenda el tele, en 30 segundos, compre esta maquinita y usted está perfecto y se siente súper bien y lista, solucionada su vida. O de pronto, nada, haga todos los millones del mundo, la fama, el éxito y usted está listo. Tenga todas las mujeres y su vacío está completo. La fiesta, el éxito, el estatus, la apariencia, o sea, póngale todo el nombre que quiera. El enemigo nos ha querido vender estas ideas, esos vacíos. Usted los llena en dos toques. Busque, tenga, quite, compre y usted los llena. ¿Verdad? Abramos una revista, prendamos el tele, conversemos con alguien. Se nos ofrecen un montón de cosas de cómo, supuestamente, podemos empezar a llenar esos vacíos. Pero, gracias a la misericordia y a la gracia de Dios, usted y a mí se nos ha revelado la verdad. La verdad tan linda que está en la palabra de Dios que nos dice que en realidad hay uno solo que puede venir a llenar ese vacío. Uno solo que puede venir a saciar esa sed, pongámosle así, que usted y yo tenemos desde que fuimos creados. Y ese es Cristo, ¿cierto? Hay una palabra lindísima en Efesios que dice que Él es la plenitud de Aquel que todo lo llena por completo. No dice, Él es aquel que, una cosilla ahí la llena, ¿verdad? Sino que dice, Él es aquel que todo, toda su necesidad, su necesidad de ser sano, su necesidad de tener esa identidad, su necesidad de tener valor, su necesidad de salvación. Él es aquel que todo lo llena por completo. Ese es Cristo, eso lo dicen Efesios, es divino. Por ejemplo, si nos ponemos a recordar, una historia lindísima donde lo ilustra perfecto, es la historia de la mujer samaritana. No la vamos a leer, nada más la vamos como a recordar, que está en Juan 4. Pero, acuérdense que Jesús iba caminando, ¿verdad? De Judea a Galilea, tenía que pasar por Samaria. Entonces, como iba caminando y de pronto se cansa, se sienta a la par de un pozo, llega esta mujer y Jesús le dice a ella, bueno, mujer, dame de beber del pozo, ¿verdad? Agüita. Y, bueno, la mujer se extraña, comienzan a conversar y en eso Jesús le dice, si tú supieras quién es el que te está pidiendo a ti de beber, ¿verdad? Más bien me pedirías a mí que yo te dé agua. Porque todo aquel que beba de este agua, del agua de este pozo, va a volver a tener sed. Toma un traguito, a las horitas, sed otra vez. Pero el que bebe del agua que yo doy, nunca más va a volver a tener sed. Y además, por él, a través de él o de ella, empezarán a correr ríos de agua viva. ¡Qué maravilla! Demasiado. Y la mujer, bueno, extrañada, maravillada. Y a partir de ahí, cuenta que la mujer se fue a donde estaba su familia, a sus amigos. Les cuenta que había conocido a Jesús, ¿verdad? Y se los lleva a donde estaba él. O sea, verdaderamente algo en su corazón cambió. Algo en su vida empezó como a fluir diferente. Verdaderamente estos ríos de agua viva empezaron a fluir en su interior. Entonces, es esta historia donde Jesús verdaderamente nos dice, de estas cosas que hay ahí afuera, que se nos ofrecen para beber, para llenar esos vacíos, para que usted supuestamente esté completo. Es este pozo del que usted bebe y va a volver a tener sed. Pero si usted bebe del agua que yo doy, si usted toma de mi presencia, si usted come mis palabras, usted no va a volver a tener sed. Porque el agua que yo doy sacia, completa, es plenitud. Y además de eso, de usted va a salir vida, usted va a ser luz, usted va a brillar, usted va a tener identidad, usted va a tener valor, ¿verdad? Usted va a ser nueva criatura, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué le estoy diciendo todo esto? Porque yo sé que usted ya lo sabe, ¿verdad? Nada más para recordarlo, que la necesidad que hay en su corazón y en el mío, qué bendición saber que puede ser saciado por Cristo. Y si usted no lo sabía, sepa que lo que hay en su corazón, cualquier necesidad, es solamente a través de Él que puede ser saciado. Ahora, hay un detalle, porque usted dice, ¡ay, sí, sí, qué maravilla, qué bendición! Yo sé que Él es el que puede saciar mi alma. Pero ¿será que solamente estamos bebiendo del agua que Él nos da? ¿O será que estamos haciendo unos remixes ahí, de agüita por aquí y agüita por allá? Porque el Señor, como nuestro Dios, a Él le corresponden ciertas funciones y solamente a Él. Lo que pasa es que muchas veces le damos las funciones de Dios a muchas otras cosas. A Dios le corresponde la función, como nuestro Dios y nuestro Señor, de saciar nuestra sed. A Él le corresponde la función y solamente a Él de recibir nuestra adoración. Hace unas semanas tuvimos una enseñanza aquí buenísima que don Alejandro dio, de cómo somos seres hechos para adorar. Y siempre vamos a encontrar algo que adorar. A Dios le corresponde la función de guiarnos. ¿Será que verdaderamente es Él el que nos está guiando? A Dios le corresponde la función de ser el que nos da seguridad. ¿Será Él en el que verdaderamente estamos poniendo nuestra confianza? ¿Él es el que le corresponde ser el que nos da esa nueva identidad? ¿Será Él verdaderamente el que nos está dando esa identidad? Y vamos a ver, como les dije, vamos a ordenar y escudriñar nuestro corazón, pedirle al Espíritu Santo que verdaderamente nos muestre, Señor, estás vos siendo el que está cumpliendo estas funciones en mi vida o yo lo estoy creyendo, pero en realidad le he delegado tus funciones a otras cosas o a otras personas en mi vida. El pueblo de Israel, el famosísimo, fue un pueblo que se desordenó muchísimo en este aspecto. Y vamos a ver ciertos dos ejemplos de cómo ellos le delegaron estas funciones a otros dioses en lugar de delegárselo al Señor. Vamos a ver el primer ejemplo. Cuando el Señor sacó al pueblo de Egipto, ya aquí, bueno, el pueblo de Israel había visto maravillas, había visto cómo Dios había enviado las plagas, había hecho que Faraón los dejara salir, habían visto cómo el mar se había abierto frente a ellos y habían salido de Egipto, habían sido libres. Y en eso van caminando, habían pasado ya tiempo y llegan a un lugar que se llama Sinaí. Paréntesis aquí. Unas semanas antes Dios les había dicho, parafraseado, había mucho pueblo alrededor que tenía dioses falsos, se hacían imágenes, se adoraban. Y Dios les había dicho, ustedes sean un pueblo diferente, no quiero que se hagan imágenes, no quiero que me adoren de esa manera, no quiero que tengan otros dioses, adórenme solo a mí. ¿Ok? Entró por aquí y salió por acá. Vamos a ver qué fue lo que pasó. Esto está en Éxodo 32. Dice, ah bueno, llegan a Sinaí y Moisés sube al monte Sinaí, el famoso monte Sinaí que hemos escuchado, a hablar con Dios, aquí están hablando de lo de los mandamientos y etcétera. Habían pasado varios días, entonces, al ver los israelitas, que Moisés tardaba en bajar del monte, fueron a reunirse con Aarón y le dijeron, acuérdense que Aarón era como el asistente de Moisés, pongámoslo así. Tienes que hacernos dioses que marchen al frente de nosotros, porque a ese Moisés que nos sacó de Egipto, no tenemos idea de qué le pasó. Aarón les respondió, quítenles a sus mujeres los aretes de oro, y también a sus hijos e hijas, y tráiganmelos. Todos los israelitas se quitaron los aretes de oro que llevaban puestos y se los llevaron a Aarón. ¿Quién los recibió y los fundió? Luego cinceló el oro fundido e hizo un ídolo en forma de becerro. Entonces exclamó el pueblo, Israel, aquí tienes a tu Dios que te sacó de Egipto. Vamos a dejarlo ahí. Ok. Aquí vemos representada clarísima dos cosas. El pueblo estaba, de ahí, aburrido, ¿verdad? Moisés se fue, pasaban los días, y de ahí se aburrieron. Dijeron, la verdad es que aquí, de ahí, ya no sentimos nada, no pasa nada, y se impacientaron. Vemos representado clarísimo dos cosas. La necesidad que usted y yo, como humanos, tenemos, claramente de algo a que adorar, ¿verdad? Ellos necesitaban a un Dios, algo que poder ver, ¿verdad? Porque después de eso dice que le rindieron sacrificios y lo adoraron. Siempre vamos a buscar algo a que adorar. Y lo segundo es la necesidad que hay en nuestro corazón de tener algo que nos aporte, nos brinde seguridad, protección, que nos haga sentir seguros. Ellos dijeron, necesitamos un Dios que marche frente a nosotros, que nos vaya guiando, que nos vaya dirigiendo. Este Dios de Moisés, de ahí, o sea, Moisés de ahí, ya no sabemos qué se hizo. Necesitamos algo, algo que nos vaya, ¿verdad? Guiando, dirigiendo. Usted siempre va a buscar algo en qué poner su seguridad, si no la pone en el Señor. Eso es interesantísimo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros comparar o aplicar esto a nuestras vidas? ¿Cuántas veces pasa que el Señor hace algo maravilloso por nuestras vidas? Hace algo hermoso en nosotros. Cumple una promesa, concede una petición. O son esos tiempos donde tal vez cantamos y lo sentimos y oramos y Él está ahí y le andamos hablando a todo el mundo del Señor y Él es nuestro primer lugar y lo ponemos en Facebook y lo hablamos por todo lado y Él está ahí, ¿verdad? Él es nuestro Dios. Pero de pronto, empiezan, ¿verdad? Los días como a cambiar y como que ya no, como que no lo siento mucho y como que, ay, como que no sé, como que me falta algo que es raro, como que oro, pero como que no. Y como que me empiezo como a aburrir un poquito. Y de ahí estoy como esperando una petición, pero el tiempo pasa y no siento nada. Entonces, como que me aburrí. Como que mi carnita se empieza como a aburrir un poquito. Entonces, lo que empezamos a hacer es a buscar eso que solo Dios debería de proveer para nosotros. Empezamos a buscar cómo lo sustituimos. Bueno, la verdad es que lo que estoy esperando de ahí lo puedo obtener de otras formas. Vamos a ver cómo lo sustituyo, cómo lo obtengo. La verdad es que me aburrí un poquitito de adorar al Señor porque la verdad es que no siento los escalofríos y no siento como mucho. Entonces, empezamos a ver cómo, a qué más podemos adorar. Empezamos a sustituir en realidad lo que le corresponde al Señor. Y yo lo que le quiero decir a usted, si usted está en ese tiempo como donde se siente como frito, como que no siente nada. Como que el tiempo pasa y es como que Dios estuviera con Moisés en el monte Sinaí y usted está ahí, ¿verdad? Y se siente nada más solo y abandonado y no pasa nada. Y ya estamos empezando como a llenar, ¿verdad? Aquí adentro como con otras cositas. Espere, que usted no sienta y que usted no vea y que usted no toque. No significa que Dios no esté ahí. Dios estaba viendo al pueblo. Dios estaba actuando por ellos. Dios estaba ahí. Espere, ¿ok? No hay forma como usted vaya a poder sustituir al Señor. Dios sigue siendo Dios de su vida. No hay forma de que podamos sustituirlo. Él es el Dios de sus procesos. Espere y examine su corazón a ver si en esos tiempos de que no siento mucho, nos estamos yendo a correr detrás de otros dioses y detrás de otras cosas. El Señor tiene su tiempo, el Señor tiene sus procesos y el Señor tiene sus formas. Está bien. Ese fue un ejemplo de lo que el pueblo de Israel empezó a hacer. Pero hay otro pasaje y es donde nos vamos a detener un poquitito más. Que es muy, muy interesante. Quiero que pongan mucha atención. Y está en Jeremías 2. Vamos a leerlo. Dice, dice, otra vez, esta fue la eterna historia del pueblo de Israel. El Señor los seducía, los conquistaba, los traía, les daba victoria, se volvían atrás otros dioses. El Señor los, les hablaba duro y les decía, pero bueno, te voy a traer de regreso, te seduciré, te traeré. Y otra vez, esta es una de esas veces. El Señor les dice, ¿hay alguna nación que haya cambiado de dioses a pesar de que no son dioses? Pues mi pueblo ha cambiado al que es su gloria, por lo que no sirve para nada. Espántense cielos ante esto, tiemblen y queden horrorizados, afirma el Señor. Dos son los pecados que ha cometido mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de agua viva, y han cavado sus propias cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Ok. El Señor habla y le dice al pueblo, mi pueblo me cambió a mí, que soy su gloria. A mí que los rescaté, a mí que los hago brillar, a mí que soy su luz, a mí que les doy esperanza, a mí que les doy promesas. Me cambiaron por cosas que creen que tienen poder, pero que en realidad no sirven, pero para nada. No sirven para nada. Y luego les empieza a hablar de esto, que son cisternas. Las cisternas son pozos. Los pozos era una palabra muy común y conocida para ellos. Los pozos los utilizaban, pues para tomar agua, porque el agua era un poco escasa. Este agua, estas cisternas las tenían en las casas, las tenían en los prados. Entonces, les dice, han construido cisternas y los usa como ejemplo de todo aquello que ellos utilizaron para sustituir la presencia del Señor. Entonces, les dice, ustedes saben lo que es tener sed y necesitar agua. Por eso construyeron cisternas. Pero al sustituirme a mí, lo que ustedes hicieron es que en medio de su necesidad, en medio de su cansancio, en medio de su prueba, en lugar de venir a mí, que soy manantial de agua fresca, que fluye y fluye y fluye y está ahí a la disposición. No tienen que hacer nada para poder obtenerla. En medio de esa necesidad, en medio de esa necesidad, en lugar de venir a donde estaba yo, aquí esperándolos, decidieron agarrar una pala, ponérsela al hombro, irse en medio de ese calor y empezar a cavar. Y cavar, y cavar, y hacer un pozo enorme. Ahí cuando se estaban muriendo de sed, ahí cuando tenían esa necesidad, empezaron a cavar y cavar. Y lo peor de todo, les decía el Señor, es que esos pozos y esas cisternas que ustedes decidieron construir, fueron pozos que estaban rotos. O sea, las cisternas que ustedes construyen son pozos que no retienen agua, que se les sale. Y además de todo, por el hecho de ser pozos, el agüita que tienen es un agua que está sucia. Eso es lo que ustedes han hecho. En lugar de venir delante de mí, que les doy un agua fresca, que no se acaba, en medio de su sed y su necesidad, decidieron agarrar la pala e irse a construir pozos de un agua que se acaba y de un agua que está sucia. Ok. Y uno dice, oh, mira, ¿y eso conmigo qué? ¿Cómo puedo yo aplicar eso a mi vida? Yo le voy a decir cómo podemos usted y yo aplicar eso a nuestra vida. Usted y yo agarramos esa pala y decidimos paliar en lugar de irnos a la fuente y a ese agua y a ese manantial. Cada vez que tenemos esa necesidad de amor, ¿verdad? Y decimos, ay, como que me hace falta aquí como una cosita. Entonces, señor, bueno, la pala. Y nos vamos a buscar amor en las personas. Pa, pa. Cualquiera, el que venga, el que aparezca. Paliamos y paliamos. Y nos tratan malísimo, pero no importa. Me conformo con migajas. Ajá, no importa. Ahí, en lugar de habernos ido a buscar ese amor en aquel que en sí mismo es la definición de amor. Ahí estamos construyendo una cisterna. Nosotros paliamos. ¿Cuándo? Cuando en esa necesidad de que me aprueben y de poder calzar y de poder ser alguien y de poder estar dentro del grupo donde todo el mundo está, ¿qué hago? ¿Qué hago? La pala. Agarramos la pala. Y nos vamos a hacer un pozo. ¿Cómo? Bueno, no importa. Voy a buscarme, empezar a contar los chistes que todo el mundo cuenta. Y voy a ver cómo ingreso a ese grupo. Entonces, no importa. Empiezo a hacer las cosas que todos hacen, aunque yo sé que no le agradan mucho al Señor. Pero bueno, vamos a ver si me aprueban un poco. Entonces, el jefe me está pidiendo que haga ciertas cosas que yo no sé que no debería hacer. Pero tal vez así como que me asciende un poquitito y entonces ya entro un poco dentro del grupo. En lugar de decir, Señor, no necesito la aprobación de los hombres. Yo sé que como dice tu palabra manantial de agua eterna, que en Cristo soy acepto en el amado. Ya soy aprobada. No necesito que los demás me aplaudan. No necesito las palabras bonitas de los demás. Y puede que haya momentos difíciles. Y puede que haya momentos complicados. Pero el que sacia mi alma y el que me da palabras de vida eterna. Y el que me va a completar. Y el que es mi gloria. Y el que va a hacer que mi cabeza se mantenga siempre en alto. Yo sé que está donde está el manantial de agua eterna. Porque si estos, donde estoy paliando y tomándome unas gotillas de agua, puede que hoy me estén aprobando. Pero esa agua se va a acabar. Porque posiblemente mañana ya no me van a aprobar. Ahí es donde nosotros estamos cavando una cisterna. Cuando más es que nosotros agarramos la pala y decidimos paliar. Cuando para lograr ser alguien. Entonces yo digo necesito lograr tener una identidad. No lo decimos tan conscientemente. Pero inconscientemente lo hacemos. Entonces voy a tener que tener mucho conocimiento. Necesito saber algo. Necesito que cuando también tengo una conversación. Poder ser yo el que sabe. Poder ser yo el que tiene la razón. Entonces estudio mucho. Y tengo todos los títulos del mundo. Y pueden ser todos los títulos teológicos. Y más bien soy muy santo. Que maravilla. Pero necesito tener mucho conocimiento. Porque necesito tener una identidad. Entonces paleo y paleo y paleo. Para poder ser alguien. Mientras que allá en el manantial de agua eterna. Hay alguien que dice yo ya te di un nuevo nombre. Pero estoy aquí tan concentrada. Paleando y agotándome. Que ni siquiera logro escuchar esa parte. No sé si me estoy explicando. ¿Verdad? Pero hay diferentes formas. Como nosotros. A veces sin siquiera darnos cuenta. Nos ponemos a construir. Estas cisternas. Que al final de cuentas. Nos terminan dando más sed. ¿Qué hay de cuando necesitamos sentirnos seguros? Porque en la noche a veces no podemos dormir mucho. Por esa inseguridad. De que no tengo mucha plata. Entonces en la mañana me pongo la pala al hombro. Y digo señor. A palear. A palear. Y esta cisterna es la que me da seguridad. De poder tener más dinero. Esta cisterna es la que me da seguridad. De poder tener este hombre a la par. De poder tener esta mujer a la par. De poder tener este trabajo. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces llevamos semanas. Meses. Años. Paliando. Haciendo cisternas. Y a veces no son una. Ni dos. Son muchas. Entonces llega un momento. En el que decimos. Señor. Señor. Estoy agotada. Estoy agotada. Estoy frustrada. No me dijiste. Que vos eras. El que dabas agua. Eterna. Manantial de vida. Que vos eras. Aquel. El que nunca más. Iba a volver a tener sed. Y yo siento que en este cristianismo. Lo que tengo son cuatro gotillas de agua. Y estoy agotada. Y frustrada. Y el trabajo. Y la plata. Y el Señor dice. De ahí. Mamita. Pero ¿quién la puso a paliar? ¿Quién la puso a hacer esas cisternas? ¿Quién la puso a hacer esos huecos? ¿Quién le dijo que usted era la que tenía que construirse su identidad? ¿Quién le dijo que usted era la que tenía que construir su seguridad? ¿Quién le dijo que usted era la que tenía que ganarse la aprobación de las personas? Porque muchas veces ni siquiera nos hemos dado cuenta. Porque nuestro día a día. No es que hemos sacado tal vez necesariamente al Señor de la ecuación. Tal vez nos levantamos. Agarramos la pala. Al hombro. Señor gracias por este día. Dame fuerzas para aguantarme la pala. Que la cisterna me quede bien bonita. ¿Verdad? Tal vez el Señor está en nuestra ecuación. Pero no nos hemos dado cuenta que no se trata de aguantarnos la pala. Ni de que la cisterna nos quede bonita. Que se trata de que lo que estamos tratando de hacer. Ya el Señor lo hizo por nosotros en la cruz. ¿Qué cisternas estás tratando de cavar? Porque lo que el Señor quiere que hoy ordenemos y hagamos. Es que soltemos esas palas y corramos al manantial de agua eterna. Y bebamos de él para que él sea el que verdaderamente sacie nuestra sed y complete nuestra alma. Y lo otro que el Señor le dijo al pueblo fue. Me han dejado a mí que soy su gloria. Por cosas que no tienen poder. Que no sirven para nada. Has cambiado a aquel que es tu gloria. Por cosas que no sirven para nada. O sea, has dejado a aquel que debería estar en tu primer lugar. Y has puesto otras cosas por encima de él. Que esto también a veces no nos damos mucha cuenta. Yo quiero que hoy pensemos si hay alguna cosa o persona que ponemos antes que a Dios. Que amamos más que a Dios. Que deseamos o atesoramos más que al Señor. Que disfrutamos más que a Él. Que nuestro tiempo del Señor se lo damos a esta cosa. ¿Verdad? Eso donde está tu corazón. Eso que es tu tesoro. Hay algo que usted desea tanto, tanto que el no poder tenerlo lo descontrola. Porque ojo que no se trata de desear cosas. Al Señor le encanta que tengamos peticiones y descemos cosas. Por eso nos dice, pidan y se les va a dar. O sea, pongan sus peticiones delante de mí. Pero se trata de que su Dios era su apariencia. Si ella subía de peso, era un mal día. Esa apariencia dominaba sus emociones. Pero si bajaba, excelente. Hoy es un buen día. Para otra, su Dios eran sus notas, sus calificaciones. Ella necesitaba, necesitaba ser la mejor siempre. Y para un muchacho, su Dios era el fútbol. No voy a decir equipos. Él vivía, respiraba y moría por su equipo. Cuando perdían, su carácter cambiaba. Él dedicaba horas de sus días a hablar, pensar y jugar de su deporte preferido. ¿Qué cosas tenían en común estas tres personas? Los tres amaban al Señor. Lo amaban. Oraban. Venían a la iglesia. Y los tres oraban por estas cosas. La primer muchacha contaba que ella oraba y le decía, Señor, yo te pido que yo pueda llegar a pesar esta cantidad de kilos. Y yo te pido que yo me pueda llegar a ver así, así y así. ¿Era malo que ella orara? No, jamás. Lo que pasa es que ella no se había dado cuenta del lugar que esto estaba ocupando en su corazón. Y así es. Muchas veces llevamos meses, semanas y años orando por nuestro ídolo. Orando por nuestro Dios. Y el Señor nos dice, pero, pero no te puedo dar eso. No en este momento que está ocupando ese lugar tan importante en tu corazón. Porque si te llego a dar eso, te estoy convirtiendo en esclavo. Cuando hay cosas que ocupan un lugar tan importante en nuestro corazón, nuestra vida completa se vuelve hacia eso. Estas cosas empiezan a guiar nuestras emociones. Nuestras emociones se sujetan a eso. Empezamos a vivir de acuerdo a esas cosas. Empezamos a caminar de acuerdo a esas cosas. Empezamos a respirar según esas cosas. Y yo sé que hay aquí personas que entienden de lo que estoy hablando. Porque hay personas que han estado, ¿verdad? Vivido, respirado, comido para cosas. Y saben lo que es estar esclavo a diferentes cosas. Y de pronto vivir en la libertad que Cristo da. Entonces, el Señor dice, necesito ordenar tu corazón. Necesito que experimentes lo que es que yo sea tu Dios y tu primer lugar. Porque cuando Él es nuestro Dios y nuestro primer lugar, no caminamos en esclavitud. Caminamos en libertad. Dios es un Dios maravilloso. Que de verdad es un Dios celoso. En Romanos dice, todo es de Él, por Él y para Él. Pero no nos damos cuenta de lo dichosos que somos de poder decir que Él es nuestro Dios. De poder decir que de verdad nuestra vida está completamente sujeta a Él. Qué terrible tener que decir que mi vida depende de según cómo está la crisis financiera. Si ese es mi Dios. Qué terrible tener que decir que mi vida depende de cómo está la apariencia. Mi apariencia. Si ese es mi Dios. Qué terrible tener que decir que mi vida depende de cómo está mi relación interpersonal. Porque ese es mi Dios. Pero nosotros tenemos un Dios que no cambia. Entonces, Él dice que Él es mi gozo. Él dice que Él es mi seguridad. Él dice que yo estoy firme sobre la roca que es Él. Entonces, mi vida está en Él. Un Dios que no cambia. Que Él guía mis pasos. Un Dios que es un Dios de libertad. Por eso es que Él necesita ordenar nuestro corazón. Y que verdaderamente pensemos a qué le hemos estado dando adoración. A qué le hemos estado dando nuestro primer lugar. A qué le hemos estado dedicando nuestro tiempo. A qué le hemos estado dedicando toda nuestra energía. Porque cuando Él reina sobre nosotros, entonces nosotros, de nosotros sale una satisfacción mejor. Entonces, de nosotros sale fruto que tal vez hasta el momento no ha podido salir. Porque hemos estado mucho más concentrados paliando que yendo a la fuente de vida. Y si usted hoy dice, bueno, verdaderamente necesito que mi vida se ordene. O si usted hoy dice, la verdad, no tengo la más mínima idea de lo que está hablando. Dice, no tengo idea si hay cisternas, pozos, que he estado haciendo. O no tengo idea a qué cosas le he estado dedicando mi primer lugar. Sea como sea, lo que tenemos que hacer es empezar por correr todos. Una vez más al manantial de vida y a la fuente de agua eterna. El Señor es maravilloso. Vean lo que dicen Isaías y con esto vamos a ir terminando. Vamos a ver si lo tenemos ahí. No. Isaías 44 dice. El que sigue. Ok, ese no es, se los voy a leer yo. Vengan a las aguas todos los que tengan sed. Vengan a comprar y a comer los que no tengan dinero. Vengan, compren vino y leche sin pago alguno. ¿Por qué gastan dinero en lo que no es pan y su salario en lo que no satisface? Escúchenme bien y comerán lo que es bueno y se deleitarán con manjares deliciosos. El Señor nos dice, dejen de gastar en lo que no funciona. Vengan y se van a deleitar, a deleitar maravilla en lo que verdaderamente es bueno. Tenemos que correr una vez más a la fuente. Y en la palabra dice que está disponible porque aunque nosotros hayamos sido infieles, Él permanece fiel. Que aunque hayamos pasado no sé cuánto tiempo cavando y buscando lo que solamente Él debería habernos dado, Él sigue disponible ahí para nosotros. Que aunque hayamos pasado mucho tiempo dándole el primer lugar de nuestra vida, nuestra atención, nuestra adoración a otras cosas, ahí está aún Él para que volvamos nuestra mirada. Y si usted se ha venido sintiendo frustrado, cansado, agotado, yo quiero que usted analice y piense y le pida al Señor que le muestre, Padre, ¿será que estoy cavando, paliando cosas que no me corresponde a mí y son cosas que ya vos hiciste? Correr a esas aguas, disfrutar en su presencia y ahí Él va a sanar. Hay cosas de las que hemos estado aferrados y hemos estado poniendo en lugares muy altos en nuestra vida, que yo sé que no son fáciles de dejar. Pero ahí en las aguas, Él va a ir sanando nuestro corazón, Él nos va a ir mostrando, Él nos va a ir dirigiendo, Él nos va a ir llevando y Él va a ir ordenando. Lo importante es que nuestro corazón esté dispuesto y que tomemos estos tiempos de estar delante de Él y delante de su presencia. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a darle gracias al Señor, primeramente por su fidelidad. Porque ¿qué haríamos nosotros sin esa fidelidad? ¿Qué haríamos nosotros si su fidelidad se agotara? ¿Qué haríamos nosotros si Él nos dijera una oportunidad más y nada más? Pero Él está ahí, Él es siempre fiel. Señor, y hoy queremos empezar dándote gracias por eso, por tu fidelidad. Dándote gracias por la oportunidad que nos das de poder correr a tu manantial de vida. Señor, gracias. Gracias por tu misericordia. Gracias porque aunque muchas veces hemos puesto otras cosas en el lugar que te corresponde a ti, Señor, podemos venir hoy delante de ti, pidiéndote que tomes tu lugar. Dele gracias a Dios por eso. Y pídale al Espíritu Santo que examine su corazón. Que examine su corazón. Yo te pido perdón, Padre, por cada cosa que he puesto delante, antes de ti, Señor. Señor, hoy soltamos cada pala, Señor. Hoy decidimos dejar de cavar estas cisternas, Padre. Y confiar, confiar, Señor, en que tú estás en control. Confiar en que tú nos amaste primero. Confiar en que no tenemos por qué temer. El Espíritu Santo,amos al Espíritu Santo que teему percic Armizar en el momento del espíritu te en Manuel, ¡Aун מ�.